Cuéntanos tu nombre, por favor. Mi nombre es Ariel Enrique Colón Rodríguez. Ariel, ¿y tú eres de qué grupo? De los Yagrumas. Perfecto, Yagrumas. ¿Y qué edad son esos, ese grupo, Ariel? De 9 a 11. Cuéntanos un poquito, Ariel, ¿qué fue lo más que te gustó de esta experiencia de estar aquí inmerso en la naturaleza una semana? Lo más que me gustó fue el río, la cueva, las maquinarias que están aquí atrasadas. ¿Qué te interesó de las maquinarias? Cómo se mueven y molen en el café y eso. ¿Y tú habrías imaginado alguna vez que el agua tendría así tanta fuerza como para hacer todas esas cosas? Ni me lo imaginé. ¿Y qué te pareció la naturaleza alrededor, además de la casa histórica y las ruedas? Bien bonita la naturaleza. ¿Qué es lo más que te gustó? De los árboles de Yagrumas, como nos llamamos, que por allá íbamos. ¿Y de pájaros y otras cosas, fauna que hayas visto, que te interesó mucho? Me gustó un árbol que, este, un, los árboles, los árboles hay unos pájaros que, que se, de estos, para que los animales no se los coman, se camuflan con, con las alas. Ok, súper. Y cuéntanos, ¿y ese bigote que tienen ustedes, qué es ese? El que estamos haciendo, estamos haciendo una entrevista ahorita. Súper, gracias Ariel. De nada.